Dices que ya no me quieres y andas preguntando a ver si tengo otro amor Dices que ya no me quieres y andas preguntando a ver si tengo otro amor Entonces como te entiendo si me andas buscando, tal vez lo harás por ardor ¿Qué te importan mis quereres si con mi dinero yo a ti te compre tu amor? Si conmigo ya perdiste, ya no me molestes, fue tuyo el error Déjame tranquilo, no me andes rogando Busca tu amante Que quiera tu amor Alguien que conmigo, cual burlo perdiste Y en la revancia No me curarás Déjame tranquilo No me andes rogando No me andes rogando Busca tu amante Que quiera tu amor Alguien que conmigo, cual burlo perdiste Y en la revancia Y en la revancia No me curarás No me andes rogando 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 Gracias.